¿Qué es el espacio de pensamiento en política exterior? ¿Qué es el espacio de pensamiento en política exterior? En una subsecretaría de información y estadística, la cual estamos llevando a cabo muchas cuestiones y dando pasos muy relevantes en materia de suministro e información económica. Hoy el Ministerio vuelve a tener indicadores, hoy el Ministerio vuelve a tener referencia de información económica y comercial, no solamente para las empresas, sino también para los medios de comunicación. Era algo que nos venían solicitando y lo que hicimos fue sacar el polvicio de una biblioteca muy valorada y muy preciada por la nueva gestión, información muy valiosa pero que no estaba accesible a puertas afuera del Ministerio. Quedamos hasta una base de datos, fuimos el primer Ministerio de la nueva gestión que bajo la información de datos abiertos, dimos vuelta al Ministerio y lo pusimos online. Si ustedes ingresan van a ver que hay cosas para seguir mejorando, información para seguir actualizando, pero hoy tienen acceso a toda la información a través de nuestra página. Por otro lado, tengo a cargo la Subsecretaría de Marcados Agropecuarios, principalmente con la finalidad y ahí sí es Marcados Agropecuarios, para generar herramientas que den un marco de referencia y transparencia en los marcados internos. Con esto les quiero decir, hemos creado plataformas evaluadas por el Banco Mundial y que nos están pidiendo replicarlas a nivel internacional, como es el CIO Granos, donde hoy los productores suben sus operaciones de venta y se autogeneran una base de información referencial. Y esto permite que nadie imponga precios, sino que el precio sea establecido por el mercado. Funcionó bien este sistema y ahora lo estamos replicando con el CIO, lo llamamos CIO Carnes, CIO Frutas, CIO Vinos, y replicando esta base de información online, se podrán imaginar que a algunos sectores no les interesa mucho informar sus operaciones, pero los pequeños productores necesitan, entonces ahí se arma un juego de fuerzas donde estamos avanzando considerablemente. Y después está la Dirección de Relaciones Internacionales, que también está a mi cargo, en donde están todos los temas internacionales. No es una manera de justificar, pero les quiero contar que son muchas cosas que hacemos desde la Secretaría y el tema internacional tomó una relevancia, o quizás le dimos una relevancia, en la cual me interesa mucho ser lo más concreta posible. La Secretaría de Mercados Agroindustriales, en el plan internacional, tiene el principal objetivo y responsabilidad de abrir mercados internacionales. Cuando decimos abrir mercados, como ustedes pueden ver a veces en los medios, hace falta abrir más mercados. Yo les puedo asegurar que desde el punto de vista sanitario tenemos acceso, a cientos de mercados con los alimentos argentinos. Cuando decimos abrir mercados, significa técnicamente abrirlos desde el punto de vista sanitario. Ahí la mesa de negociación es el SENASA, es mi secretaría, y es el organismo sanitario del país de destino, y es el Ministerio de Agricultura. O sea, ahí entramos en una negociación únicamente técnica de intercambio de información, y que muchas veces es información y muchas veces las bajadas son más bien políticas si se habla en un mercado. No les voy a hablar de los limones, les pido por que no me lo pregunten. Pero el caso de los limones fue un caso de apertura del mercado donde el SENASA, después de 15 años de negociar, nosotros activamente en este último año y medio, tuvimos acceso sanitario al mercado americano, y lo vamos a tener ahora para las carnes argentinas, donde además le ganamos un panel a los Estados Unidos por el tema. Esa es mi principal función. Después, en temas internacionales, después tenemos todo lo que es la cooperación internacional, la agroindustria argentina o la agricultura argentina tiene un campo de cooperación, pero el testigo de mucho de eso, digo, es inmenso, y desde que asumimos el nuevo gobierno se triplicaron los periodos de cooperación con Argentina, es decir, intercambiamos conocimientos y crezcamos todos los países en la producción de alimentos de la manera más sana, y más saludable, y bajo todos los objetivos establecidos por los ODS. Desde el punto de vista de las negociaciones, agroindustria acompaña a la Cancillería argentina y al Ministerio de Producción en las negociaciones. Nosotros somos parte de la mesa, pero claramente hay una conducción política que no le cabe al Ministerio de Agroindustria. Lo que sí hago, me convertí en una persona, casi una pesadilla para los dos ministerios, porque en todas las negociaciones la agroindustria o la agricultura, en este caso el capítulo agrícola, es el más ofensivo. Y algunos negociadores, cuando nos ven a entrar, suelen pedirnos dejarnos para lo último, porque si no, agricultura no, que negociemos a lo último, como nos puede pasar con los europeos. Hoy nos juntamos o nos reunimos por nuestra participación en el encuentro ministerial. Quiero hacerles la aclaración de que me parece que es un tema extremadamente técnico y hay un equipo dentro del ministerio que ha llevado históricamente nuestra agenda y posiblemente yo carezca de esa profundidad que ellos tienen. Les puedo asegurar, Félix, soy egresada de la Escuela de Comercio Exterior, he estudiado mucho la agenda multilateral, pero es un tema que requiere mucho tiempo, el tema de la vida de mi equipo, únicamente abocado día a día por los temas o por la agenda, por ejemplo, OMC y otros multilaterales. Contarles que este encuentro, como bien planteábamos en el comienzo, nosotros empezamos a trabajar silenciosamente en el capítulo agrícola. Digo silenciosamente porque un poco la estrategia de nuestro ministerio es no generar falsas expectativas, ser muy cuidadosos en la agenda que vamos a trabajar en el capítulo agrícola en la próxima ministerial y también dándonos cuenta, lo imaginábamos, pero el juego ya empezó, de la geopolítica. En los temas agrícolas donde tocamos determinadas sensibilidades de diferentes países, podemos generar fuertes reticencias u objeciones, entonces esto es un avance en el cual claramente no interesa tener mucha prensa, sino trabajar mucho puertas adentro. Acá en esta introducción simplemente plantear, acá en lo que recién les decía, nuestra aplicación con Cancillería y Producción, otra de nuestras funciones es el análisis técnico de los documentos y la coordinación de la posición a nivel nacional. Esto lo hacemos en el ámbito bilateral, plurilateral y multilateral. O sea, nosotros nos encargamos, dimos un paso que, digo, yo lo doy como hecho o como obvio y les puedo asegurar, quizás a ustedes también les suene obvio, les puedo asegurar que el Ministerio no trabajaba puertas abiertas con el sector privado en las negociaciones. Nosotros tuvimos que romper ese paradigma, les puedo asegurar en confianza que fue con mucho temor de ver qué encontrábamos o qué nos iban a tirar, que fuera más liviano en la cara y así fue como la dinámica de las negociaciones empezamos a trabajarla con todas las cámaras empresariales del sector y diciendo, bueno, si Argentina negocia con la Unión Europea, si Argentina negocia con Colombia, si Argentina negocia con México o con Estados Unidos, qué le pedimos, cuál es el límite, cuál es la red line. Todo eso hoy está consensuado con el sector privado. No hay cámaras que no se consulten y no hay posición en la cual no representemos al sector privado. Y creo que eso también lo replicó el Ministerio de Producción y la verdad que hoy estamos teniendo una agenda con cámaras bastante dinámica en materia de negociaciones internacionales. En la coordinación, o en lo que respecta a nuestra agenda, les decía, frente a la OMC, desde el capítulo agrícola, lo que hemos hecho fue una reunión con viceministros de la región de Sudamérica. Tuvimos una muy buena participación, donde lo que pretendíamos era empezar a compartir una mirada regional. Cuando me informaron de que íbamos a ser sede de este gran encuentro, lo primero que le propuse al Ministro es que la posición no sea únicamente argentina, que la posición sea una posición fuerte y regional. Nos está pasando a muchos países de la región que tenemos que defender los organismos multilaterales o los encuentros o foros multilaterales, tenemos que estar defendiendo por qué Argentina produce como produce, por qué utilizamos el glifosato, por qué la biotecnología es lo que debe ser punta de lanza, por qué nosotros utilizamos determinados componentes en la producción. En realidad, estamos muy seguros de que hoy nuestra producción es una de las mejores en el mundo, que hoy tenemos un sistema de uso y de producción que es la siembra directa, y que eso genera altos porcentajes de beneficio al medioambiente y al suelo, y a la resistencia o residencia del suelo. Y empezamos a tener una agenda más ofensiva, pero no alcanzaba la posición unilateral. Empezamos a buscar el consenso de otros países de la región, y cuando hicimos este primer encuentro con viceministros de Agricultura, fue proponerles que la agenda o los capítulos que íbamos a proponer en la próxima ministerial fuera una posición consensuada. Nos vemos en Buenos Aires, vemos qué sucede. Estuvimos 24 o 48 horas dentro de un salón, de un hotel, intensamente hablando, compartiendo posiciones, discutiendo, no voy a entrar en detalles, pero con miradas a veces diferentes entre países muy cercanos a nosotros, priorizando, y el grato resultado de poder haber también firmado en ese mismo encuentro una declaración que fue enviada esa misma tarde a Ginebra. Acá un poco plantearles, quizás digo, esto es un poco lo que me vengo adelantando, no uso mucho las presentaciones, empiezo a hablar, pero digo, plantear la importancia de nuestro capítulo, qué es lo que consensuamos también dentro de esta agenda con los viceministros, la necesidad unánime de una agricultura más competitiva, con reglas más claras, transparentes y previsibles. Nos vemos muchas veces dentro de los países de la región, o también cuando empezamos a abrir el juego a otros jugadores agrícolas grandes, digo, importantes, por ejemplo, los que forman parte del grupo CERN, a darnos cuenta de que las reglas claras, transparentes y previsibles las necesitamos todos, no era solamente Argentina, yo hablo con los australianos y nacen así cada vez que hablo, y digo, tenemos estos inconvenientes y nosotros también. Lo que quizás ellos tienen es otra espalda al momento de negociar acuerdos, es posible, pero cuando hablamos, bajamos al capítulo agrícola, muchas veces las trabas son las mismas y los enemigos son los mismos. Nos encontramos también en un contexto internacional de mucha incertidumbre, en la cual nos marca un horizonte en estas negociaciones. Yo creo que lo que esperamos de este encuentro, le cabe más definirlo quizás a nuestra canciller, como responsable de toda esta actividad, desde el punto de vista agrícola, yo creo que lo que esperamos no son grandes cambios, o sea, y eso está consensuado, ya lo estamos hablando con muchos países, en los cuales previamente empezamos a intercambiar algunas posiciones de temas que ahora los vamos a ver, porque somos simplemente, digo, tenemos el piso en la tierra y sabemos que este próximo encuentro, cargado de esta incertidumbre a nivel global y sabiendo o conociendo el dinamismo de la Organización Mundial de Comercio, lo que nos interesa cuando hablamos con nuestros interlocutores en Ginebra, todo lo que hacemos está avalado y consensuado con nuestros referentes en Ginebra, lo que esperamos son que para estos temas que podamos ir viendo, podamos mover un poco el lápiz y podamos empezar a poner en ajeta estos temas. Digo por la magnitud de los temas que vamos a estar viendo ahora. Entonces, si pudiéramos lograr una declaración mucho más ambiciosa, sería legal, pero nuestro objetivo hoy es que los temas que vamos a ver ahora podamos lograr un cambio, podamos lograr un mínimo consenso, podamos lograr al menos un plan de trabajo futuro y que la reunión en Buenos Aires sea una reunión recordada como una reunión en la que se avanzó. A menos, digamos, un poco los objetivos que a veces analizamos internamente. Tengamos en cuenta que también cuando consensuamos los temas, nos pasa con los países de la región, juegan mucho los intereses políticos comerciales, entonces el jugarnos de lleno en algunos países cuesta más que a otros. ¿En qué pilares estamos trabajando? Principalmente en ayuda a los productores, acceso a los mercados y competencias a las exportaciones. En materia de ayuda interna, este es un tema que nosotros cuando lo planteamos a todos los países con los que estamos ahora relacionándonos por la agenda, nos dicen si es un tema relevante, ¿qué es lo que queremos lograr en este punto? Cuando hablamos de los países desarrollados y el sustento o la espalda que genera a los países agrícolas, estamos buscando de acá a diciembre algunos puntos muy específicos en los cuales hace una concordancia de todos los países. Quizás hoy empezar a mencionar esos subtítulos sería un poco apresurado. Estamos en un proceso de consulta con los países, no solamente de la región, sino con otros grandes jugadores. De hecho, valoro mucho que vamos a tener un próximo taller en Ginebra, coordinado por el BID, en el cual vamos a empezar a ensayar cuáles son los títulos que nosotros queremos llevar desde el capítulo agrícola y cuál sería el impacto principalmente con los grandes países. Cuando decimos quiénes son los grandes países en este capítulo agrícola, la que es tan sensible o cómo puede afectar la suba interna, estamos hablando de China, estamos hablando de India y frente a estos escenarios estamos, o países de Asia, o puede ser también de Japón o Corea, digo, cómo puede jugar Estados Unidos frente a esta posición. En la última visita de nuestro presidente, en un muy buen amigo que tuvo con el presidente Donald Trump, se habló muy bien del G20 y uno tuvo una buena predisposición por parte del G20, se lesionó el MSE y no hubo una respuesta concreta. Entonces, estamos preparándonos a todo. En materia de acceso a los mercados, yo les diría, ahí entramos un poco en el campo, al menos en el que yo puedo contarles mucho más en concreto y lo que nos está sucediendo, nosotros salimos a Argentina y el Nuevo Sur sale en un momento a negociar en el cual los grandes mercados empiezan a cerrarse y donde estas barreras parancelarias, que son las sanitarias, empezaron a desplegarse de una manera muy considerable. ¿Por qué? Porque jugamos, entre comillas, y no lo digo justamente con un significado positivo, pero se ponen sobre la carta muchas cuestiones de la concepción que tienen hoy los consumidores respecto a los alimentos y en algunos casos nos vemos retrocediendo hacia una agricultura que ya hoy no existe y sin embargo nos pasa a que se los de comercio europeos en donde estamos validando continuamente sistemas productivos de Latinoamérica. Entonces nos piden a veces un sistema de trazabilidad que en algunos casos no es posible, en otros casos nos piden requisitos sanitarios que son inaccesibles, caemos en contingentes arancelarios, caemos en negociaciones en donde las cuotas son esa luz que veo en lo largo túnel oscuro de las negociaciones y nos pasa con los grandes y con los chicos, o sea, en las negociaciones con grandes bloques y con negociaciones también con países de la región de Latinoamérica. Hoy tuvimos una reunión de seguimiento con el secretario Brown y Reiser y uno de los temas que más nos preocupa a la agroindustria por ejemplo hoy es un país de Latinoamérica en donde necesitamos avanzar y entrabar todas las barreras que estamos teniendo desde el punto de vista para la agricultura o para los productos agrícolas y que no están identificadas en ninguno de estos títulos. entonces el desafío es que en acceso a mercados tengamos una posición y una definición de cuál va a ser el piso para las negociaciones agroalimentarias porque de hecho hoy en día podemos negociar lo que sea o pedir lo que sea pero hay cuestiones mínimas que no pueden estar sobre la mesa. tengan en cuenta que para nosotros el año pasado alcanzamos el 70% de las exportaciones argentinas o sea la agroindustria está creciendo en su volumen de exportaciones el acceso a los mercados es cada vez más ofensivos y con un marco sur que mira hoy con la misma fuerza y la misma mirada política nos sentamos a negociar con otra con otra fortaleza entonces hoy las negociaciones se están dando generando dinámica cuando llega el capítulo de agricultura ahí es donde no sé mi trabajo es pelear la muerte pero si se extiende un poco más el acuerdo se extenderá pero la representación nuestra del sector privado tiene que estar sobre la mesa y las cuestiones justamente las barreras de acceso a los mercados es la que predominan en todas las negociaciones respecto bueno acá me mencionaban me ponen del equipo los resultados significativos obtenidos en la conferencia ministerial de Nairobi nosotros esperamos al menos un consenso y que del consenso surjan implementaciones desde el punto de vista logístico de organización lo único que recibimos es que Nairobi fue también caótico y que los ministerios logísticos los ministros tuvieron que quedar un día más y tratar de cerrar ahí vamos a tratar de que todos los documentos y el consenso esté prácticamente armado para que no sea lo que sucedió en Nairobi al menos las críticas que hemos tenido de decisiones de último aumento en algunos planos dentro de la agricultura estamos con objetivos multilaterales y plurilaterales yo acá estoy frente a especialistas del desnudo esto es algo para que ustedes también yo hace poco hablé con un especialista acá de la casa y me dijo no, plurilaterales no bueno esta parte de lo que habíamos recibido por parte de ustedes nosotros estamos hoy el ministerio de la industria está hablando con todos los países de la región no del narcos sur sino de Sudamérica estamos hablando con los australianos como presidente permanente del libro un poco estamos hablando algo con China estamos hablando algo con India estamos tratando de ver un consenso en los puntos que vamos a proponer de acá a diciembre y en algunos casos creemos que el objetivo puede ser multilateral y en otros casos que el objetivo puede ser plurilateral acá necesitaremos un poco más de el fito y de la opinión de ustedes me falta un tema que no está acá o sí debe estar mencionado en alguno de estos slides pero no importa que el tercer gran tema es subsidios a la pesca ahí les diría en ese título en ese gran título cuando Argentina dijo que la agricultura quiere poner tres temas sobre la mesa a sube interna acceso a mercados subsidios a la pesca donde hubo un mayor grado de avance y consenso fue en subsidios a la pesca es ponernos de acuerdo la responsabilidad sobre el uso del recurso natural cuál va a ser el límite y empezar a discutir entre los países desarrollados y subdesarrollados cuál va a ser la ayuda del sector pesquero ahí les diría que hubo un interés hasta de los grandes carcos es decir bueno hablemos de temas es lo que más está corriendo les diría en la agenda más rápido cuando vengo observando un poco más desde arriba digo veo es lo que viene con un poco más de interés y de participación de un dominión de muchos de los países en los que somos fuertes en la agricultura en términos generales es esto son estos tres títulos quizás no cumplan las expectativas de darle información más específica estamos en pleno trabajo en intercambio con todos los países a través de Ginebra el trabajo es constante y les puedo asegurar que también hay mucho trabajo silencioso técnico en el cual vamos midiendo cuál es la captación que tienen los países en estos temas al menos los tres títulos que hemos elegido desde Argentina son los tres bien tomados y que esperamos que existan subtítulos en los cuales se pueda dejar el mensaje en diciembre es lo que puedo contar ¿se entendió? ¿sí o no? bueno no sé si quieren hay temas que todavía como están en pleno proceso interno estamos viendo cómo es el impacto de la agenda lo que ustedes me quieran preguntar yo voy a ver si puedo responder con lo que tenemos hasta hoy gracias 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 Gracias.